Para avanzar con las obras del intercambio vial de San Juan con la 80, a partir de hoy, martes 22 de marzo, se habilita de manera provisional la calzada norte entre la avenida Notibara y la calle 80. Las rutas de buses y los vehículos podrán movilizarse por su recorrido habitual para subir por San Juan hacia la 80. Con esta apertura logramos descongestionar la zona con la habilitación de los tres carriles viales que tiene esta calzada. En las noches se tendrán cierres parciales para seguir avanzando con estas obras. Somos conscientes que las afectaciones que se producen por la ejecución de estos proyectos tan grandes, sobre todo en una de las avenidas tan transitadas como San Juan y la 80, por eso, cuando podemos abrir, así sea de manera provisional, una calle, lo hacemos para alivianar la congestión. Actualmente, las obras tienen un avance del 76% y esperamos terminar este intercambio el segundo semestre del año en curso.